Hola amigos, amigas, ¿Cómo están? Ya estamos por acá con otra nota, espero estén teniendo un excelente día. El día de hoy, el secretario Alfonso Durazo se paró al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina. En esta conferencia, el secretario recibió críticas e incluso reporteros le dijeron mentiroso en su cara. El secretario respondió y ahorita vamos a ver cómo respondía a todo eso. Esto pasó en la mañana y hoy por la tarde, el secretario Alfonso Durazo comparece ante la Cámara de Diputados y dice en la Cámara de Diputados que estaría dispuesto a renunciar. Amigos, amigas, les invito a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todas las notas al instante, inmediatamente que publiquemos una nota, ustedes ya se estén enterando de todo lo que está ocurriendo. Hoy lo he dicho ya en dos videos anteriores, uno en Juca en vivo y uno en este canal, veinticuatro noticias Juca, que la conferencia matutina parecía una sala llena de pirañas hambrientas queriéndose devorar vivo al presidente Andrés Manuel López Obrador. No solo al presidente, hoy al secretario Alfonso Durazo le dijeron en su cara mentiroso por la versión que dio ante lo ocurrido en el norte del país. El secretario contestó y ahorita vamos a ver lo que contesta, pero apenas en la tarde, hace unos minutos, el secretario compareció ante la Cámara de Diputados, donde recibió fuertes críticas por parte de panistas, y vamos a revisar más este tema, y el secretario dijo en la Cámara de Diputados, sorprendiendo, que estaría dispuesto a renunciar, pero vean de qué forma lo dijo, vamos a ir parte por parte. Aquí es cuando le decían a Durazo, mentiroso, y por qué, que quién le mintió, que qué pasó, por qué dijo versiones falsas. Esto es lo que respondía. Sí. ¿Cómo? ¿Quién le mintió al secretario Durazo? Él tenía esa información originalmente, esa fue la que recibieron. Con todo respeto, ¿quién le mintió al secretario para que saliera a dar ese informe? Eso fue lo que se dijo en el gabinete cuando estaban reunidos, así fue, ¿no? Sí, es el de información que recibimos pero a ver, a ver, primeramente el hecho de que no haya habido información no justifica la difusión de información equivocada como correcta. Ese día, al siguiente día en la mañana, rectificamos la información que habíamos dado el día anterior. Esto es lo que dice Durazo, porque le estaban diciendo, ¿por qué no dio información? Y la prensa justificaba sus mentiras. Ojo, y hay que marcar bien esto. La prensa mintió difundiendo información falsa. ¿Y saben cómo se justificaron? Pues es que el gobierno no daba información y tuvieron que inventar información. Háganme el bendito favor. Bueno, ante todo esto, el secretario Durazo les dice, a ver, es muy diferente que yo no tenía información para dar, es muy diferente a que ustedes, los medios, inventaban, mentían con la información. Deben ustedes entender, en buen plan, que en ese momento no estábamos pensando en la información, sino en la esencia de la decisión que debíamos de tomar para salvar vidas, para no incrementar los niveles de tensión que ya había entre la población y regreso, evitar enfrentamientos y muerte. recibimos la información de los propios responsables del operativo, que muy probablemente estaban también con la misma preocupación nuestra. Y en ese momento nos proporcionan esa información y es la que compartimos. Pero, como decía el señor presidente, lo importante es que estábamos construyendo la decisión adecuada. Y para el compañero de los medios, con todo respeto, una cosa es dar una información que no es correcta, porque no se tiene correcta, y otra muy distinta es tener la intención de mentir, que nunca existió ni existirá en el gabinete, porque además no tenemos necesidad de hacerlo, no estamos protegiendo absolutamente a nadie. Consecuentemente, cuando recibimos información corregida y corroborada, que es otro tema, la corregimos o la expresamos, la damos a conocer al siguiente día, asumiendo la responsabilidad del error de haber recibido información equivocada, pero asumiendo la responsabilidad de corregirla. Eso es lo que dice Durazo. No lo hicimos con intención de mentir como ustedes. Les da un tremendo zape a los medios de comunicación y dice, asumo la responsabilidad y tengo el valor para el siguiente día aclarar la mala información que se pudo haber dado. Bueno, el día de hoy, el secretario comparece en la Cámara de Diputados y es justo ahí donde dice Durazo que estaría dispuesto a renunciar si el renunciar soluciona la inseguridad en México. Chéquense esto. Lo que puso en peligro la vida de inocentes inicialmente fue su responsabilidad, secretario Alfonso Durazo. Esto le dicen en la Cámara de Diputados y le dicen también lo único que a usted lo mantiene en su puesto es la opacidad de este régimen. Ojalá sea responsable y renuncie. Esto es lo que le están pidiendo al secretario Durazo. No hablemos nada más de un show mediático. ¿Cuándo en realidad se enteraron los miembros del Gabinete de Seguridad sobre el operativo? ¿Cuándo informaron al presidente? ¿Quién les dieron las órdenes? Si fue un operativo planeado, ¿por qué se mintió diciendo que había sido espontáneo? ¿Por qué se origina el operativo a pedido de los Estados Unidos y no por iniciativa de México? Dijeron que no lo habían detenido por falta. Estoy teniendo aquí unos. ...de orden de cateo y si eso es verdad, ¿quién ordenó iniciar este operativo sin esa orden? Y sin embargo, en un video se observa que el presunto delincuente sale del domicilio. Entonces, ¿por qué se mintió en torno a la orden de cateo como pretexto para que el operativo saliera mal? Se le informó o no al presidente que iba a darse el operativo esa mañana. Y si no es así, ¿para qué son las reuniones de la mañana? Aprovechando, insisto que mañana de nuevo nos van a hablar. Ojalá nos entreguen toda esta información y nos puedan contestar. Y hemos hablado muchísimo de Culiacán, pero todavía nos deben explicaciones sobre lo sucedido en Tepo Chica y en Nuevo Laredo. Solamente entonces, solamente entonces podrán venirnos a hablar de transparencia y de rendición de cuentas. Antes, no. Señor secretario, lo único que a usted lo mantiene en su puesto es la opacidad de este régimen. Ojalá sea responsable y renuncie. Es cuanto. Eso es lo que dice en su cara de Durazo. Ojalá que sea responsable y renuncie. El secretario Durazo contestó ante esto y habla que sí estaría dispuesto a renunciar si eso solucionara la inseguridad en México. El tema de mi renuncia, eso es lo de menos. Si una renuncia resolviese un problema de la dimensión que tenemos, no tendría ningún inconveniente en ponerla sobre la mesa. No lo he dicho en otras ocasiones, ni busqué esta responsabilidad, pero también una vez asumida, no la eludiré. Y estaré aquí cumpliendo en la medida que tenga que aportar a la solución del problema de la inseguridad. Entiendo el planteamiento, la expresión y con esto termino. ¿Cuál es el grupo de halcones? Bueno, no es una pregunta que me corresponda responder. No fui yo quien tuvo esa expresión, pero aprovecho para decir que en el Gabinete de Seguridad tenemos una cohesión, una relación extraordinaria, no solamente profesional, sino incluso de compromiso personal. Esto es lo que dice Alfonso Durazo. Si renunciar soluciona el problema, no tengo problemas de irme. Entonces, ahora le queda a todos ustedes, amigos, amigas, decir si ven correcto lo que está diciendo Alfonso Durazo. ¿Creen ustedes que si Alfonso Durazo renuncia por petición de los panistas, todo el problema de inseguridad se soluciona? Amigos, amigas, leo sus comentarios. Muchas gracias por estar en este video. Muchas gracias por compartir la información, por darle me gusta a este video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Me despido de ustedes. Muchas gracias por ver este video y nos veremos en una próxima nota. Bye.